El programa se dedica a deshacer cirugías plásticas fallidas y tratar de reconstruir o mejorar ciertos procedimientos que dieron resultados catastróficos. Carmen Campuzano Foto. Agencia Reforma debido a la complejidad de su caso estético. Carmen Campuzano no consiguió el resultado esperado en el programa de reconstrucción de cirugías plásticas Bochet de la cadena E. El episodio que protagoniza y que estrenó ayer en Estados Unidos no fue una desilusión para la mexicana con todo y que los doctores Terry Dubrov y Paul Nassif no pudieron auxiliarla como ella deseaba. Mi caso siempre ha sido bastante complejo y también para ellos lo es. Si me hicieron algunos estudios un poco diferentes a los que se me han hecho normalmente en México, quedaron de estudiar el caso y posteriormente platicaríamos. Yo no sé qué vaya a pasar, tengo que ir viendo cómo se acomodan mis cosas de trabajo. Es un caso complejo porque no cualquiera tiene tuercas y un implante en la nariz, explicó Campuzano en entrevista. El programa, que se transmite los lunes a las 10 de la noche horas en Latinoamérica, emitió anoche en EU el episodio de la modelo de 48 años, llamado, Butcherette Bristsang Nasal Nightmares. Los dos doctores titulares se dedican a deshacer cirugías plásticas fallidas y tratar de reconstruir o mejorar ciertos procedimientos que dieron resultados catastróficos. Yo continúo trabajando con el doctor José Achar Zabalza, que ha hecho mucho por mí y por mi caso. Es el médico extraordinario que me ha hecho regresar con todo a las pantallas. Mi caso lo lleva él y ha avanzado muchísimo. Por lo pronto sé que no se ha cerrado mi caso, que quedó abierto, en puntos suspensivos, pero ya veremos qué sucede, apuntó la ex del actor Mario Carballido. Luego de haber hecho todas las pruebas médicas que le solicitaron en Los Ángeles para ingresar al programa de reconstrucción, no tuvo una respuesta positiva y continuará con su médico de cabecera. Además seguirá con sus proyectos de entrenamiento en modelaje, como DJ y en programas de TV. Por, Juan Carlos García. ¡Gracias!